Música Dale, vamos a jugar un poquito Sin las manos, sin las manos La tiran solos muchachos, si está solta Aguantala, aguantala Vamos Sí, presión, presión Dale, dale, dale ¡Está metiendo buti! ¡Está metiendo buti! ¡Está metiendo buti! ¡Ahora González! 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 ¡Bien, Norman, bien! ¡Se va ya! ¡Ahora González! ¡Era González! ¡Era González! ¡Se me so! ¡Numbre, seguro pulga! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora González! ¡Era González! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera González! ¡Fuera González! ¡Aguantá, tapo! ¡Aguantá! ¡Fuera González! ¡Fuera González! ¡Muy bien Tommy! ¡Muy bien Lujita! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Saltá, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera � �io! ¡Muy bien! ¡Ahora salí marcando! ¡Con ningún derechazo! ¡Fuera González! ¡Era ahí! ¡Fuera González! ¡Vale, Laucha! ¡Vale! ¡Sí, Laucha! ¡Sí, Laucha! ¡Vale! 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 ¡Sí, sí, Pacu! ¡Muy bien, Norman! ¡Sí, eh! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡No falta, eh! ¡Exacto! ¡Valve! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡ mehr! ¡Vale! ¡Vale! de cerca la marca, de cerca la marca ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vá de frente! ¡No te desprendas! ¡No te desprendas! ¡Está bien afuera! ¡Los dos afuera y alguien! ¡Arriba! ¡No se le va! ¡Uh! ¡Bien, base, base! ¡ Coordin zwaros! ¡Bien, base, base! ¡Alepa! Benpa! ¡Eh, eh! ¡Bien, Alfa! ¡Atá! ¡Rome! ¡Atá! ¡Atá, señor! ¡Más cerca, Milko! ¡A decir! ¡Más cerca, Milko! ¡De bola de vuelta! ¡M insignia! ¡Bien, solo! Te llegan, te llegan. Dos toques, ¡limpiada! ¡limpiada! ¡Bien! ¡Solo, solo! ¡Dale, Gabna! ¡Dale, Gabna! ¡Sacala, Juan! ¡Sacala, Juan! ¡Ángel! ¡Dale, Ángel! ¡Dale, Ángel! ¡Ángel, Ángel! ¡Ángel, Ángel! ¡Vá! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Atencalo! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Arriba, Cacu! ¡Eso, papu! ¡Vá! ¡Gol! 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 ¡Solva, solva, solva! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Seguí ese, seguí ese! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tommy! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias! ¡Gracias!